Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo Nº 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no sólo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Gracias por ver el video.